Productos como la carne, el pollo, los mariscos, los granos básicos y los lácteos han mantenido sus precios estables. Sin embargo, se ha observado un ligero aumento de hasta dos lempiras en la mayoría de las verduras y frutas, según informó Andrés Silva, secretario de la Feria del Agricultor y del Artesano. De producto así como la carne de res, continúa a 80 a la libre, el cerdo a 65, la de pollo a 26,50 y algunos productos también como los frijolitos y el huevo mantienen el precio. El frijolito a 95 la medida, el huevo a 115, el huevo grande. Por otro lado, Mayra Fuentes, propietaria del puesto de lácteos Catacamas en esta feria, destacó que a pesar de los desafíos relacionados con el suministro de la leche, ha logrado mantener los precios para satisfacer a su clientela. El semiseco lo mantenemos a 72, lo que es el quesillo de jugo a 50, lo que es el queso crema, el sin salas 54, queso con chile 54, lo que es el queso ahumado a 90 lempiras la libra, lo que es las mantequillas a 30 lempiras la mantequilla crema, escurrida a 36 y ral especial a 36, el requesón a 32. A pesar que se ha informado de aumentos leves en los precios de algunos productos, los consumidores que frecuentan la Feria del Agricultor señalan que aún sienten el impacto en sus bolsillos. Destacan que en la actualidad gastan considerablemente más por productos que parecen rendir menos. En ciertas verduras está más caro, y los lácteos se mantienen los precios, las carnes mantienen los precios, pero en las verduras y en las frutas sí está cara. Diciembre estuvo mucho más cara la feria, diciembre-enero, pero ahorita ya encuentra uno los precios de los huevos, las verduras a un precio más razonable. Para responder a la demanda y continuar con la tradición de Semana Santa, los directivos de la Feria del Agricultor y el Artesano han anunciado la llegada de la Feria del Marisco, programada del martes 26 al jueves 28 de marzo. Durante estos días se ofrecerán horarios extendidos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, con precios accesibles para los clientes. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz, les informó Melvin Rápalo.